Bien, señoras y señores, a continuación para todos ustedes una canción especialmente dedicada a un insecto. No, no es la veja, es otro insecto mucho peor. Su nombre, la mosca. Es que ya no te puedo aguantar, vete al coco con un esquimal. Déjalo, no te disfraces más y no saltes de acá para allá. Mosca idiota, pinche feliz, ya no picas largo de aquí. Mosca idiota fuera de una vez, vete al polo que te ve en pie. Mosca idiota, pinche feliz, ya no picas. Dando de aquí, eh. No me engañes, no te esfuerces más, ya no sabes ni siquiera hablar. Con tu veneno quieres fastidiar y parlo te achillas más tachón. Mosca idiota, pinche feliz, ya no picas largo de aquí. Ya no quiero pagarte el champán, déjame ya y no me chupes más. Mosca idiota, pinche feliz, ya no picas, no te esfuerces, ya no te esfuerces, ya no te esfuerces. Mosca idiota, pinche feliz, ya no te esfuerces, ya no te esfuerces. Mosca idiota, pinche feliz, ya no te esfuerces. Por mis bares no te quiero ver Miña, pobre, aplástate, mujer Tus temidos me van a enfermar Mi paloteo, chicas, basta ya Mosquillota, piche, feliz Piano, pica, es largo de aquí Se acabó tu baile, mosquedón Que tú aquí juntas, impresiones, más No más trucos, nada de ir Piche, pobre, la gente, chao, de aquí Muy того, varia ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!